Apenas unos rayos de sol entran por estas grandes ventanas. La habitación se encuentra en penumbra y esa oscuridad marca también la realidad de estas mujeres, a las que dan vida bailarinas de la compañía de danza de la UCAM. Sus pasos y movimientos conforman Invierno, una pieza que anoche vivió su puesta de largo en el Teatro Circo de Murcia. El emblemático espacio de la capital del Segura acogió la primera representación de esta coreografía, un trabajo profundo e intenso que narra la experiencia vital de estas mujeres olvidadas por sus coetáneos y por ellas mismas. Esa sensación de abandono impregna cada uno de los momentos que integran esta nueva propuesta de la compañía universitaria que se vuelve a encontrar con un público al que invita a vivir la estación invernal con este delicado y a la vez electricizante espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!